Dani Flow Dani Flow ¿Pitbull? Yo también pensé de Pitbull, Pitbull de... No creo, ¿no? Yo creo que no, pero bueno Creo que sí No Es que es Pitbull con cositos de pesos ¿Cómo se llama el tema? Chin Chin Bombón No sé, podemos... No sé Pitbull, Pitbull, Pamba ¿De quién era la aduana coach? Chiqui Chichipón Sí, Chichipón De Jehová De Jehová Saludos a Jehová que deja su aduana Y dice hola, saludos por una reacción a la Chin Chin Bombón De Pitbull, Dani Flow, Osmani Decir por favor Ok, bueno, vamos a darle play Sí, es el tipo que yo pienso Impact Addis Quiere que te lo toque Bueno ¿Quién será? Chichipón 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 Chicico doco Chichipón Can hormones Share clo Cal Ella sola se invitó, ella sola se metió para el baño El vestido sola se invitó, ella sola se metió en mi cuarto Que quiere que le toque chichi bumbum, ella quiere que le toque chichi bumbum Ella quiere que le bece chichi bumbum, ella quiere que le bece chichi bumbum Que le becas hay chichi bumbum, 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 maniga el chichi, oye que bohichi Ando con jevichi que tiene un tremendo chichi Están buenichis y loquichi, lo que quieren formar estos tichis capichi Ando en el botichi, la botella de bolichi, tu sabes que todo se va a por michi Ella gente en dichi, la juguichi, aquí lo que hay esa es chichi y pan y se acabó el pan Ella sola se invitó, ella sola se metió para el baño Ella sola se metió, ella sola se metió en mi cuarto Ella sola se metió en mi cuarto Me gusta salir de antrichi, el estarme el dinerichi Aquí va Me voy a más turbichis con tu bumbum Yuuu, pero es muy guía Este es de ricotichis, toma al gaiichi Abre las pachichis, vas a sentir el gandichi Te la meteré en culichi, en araña wichi wichi Me sale mucho talichi para mi felina michi Yo te pavo en la cuentichi, nada de que michi michi Te iba a cuatichi con los sani tibulichi Perreando más chichi, internacional lichi Yo te quiero tener bichi, si tu quieres ser mi bichi Vámonos para Eropitchi donde jugaba el bichichi Sanchez un gichi, clean sin glitchi Me voy con tiquichi, compa mi gichi Está bien rico el calorichi De la playucci, en esas chichis Te hago squishy squishy Ella quiere que le toque, chichi bum bum 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 ¡No! ¡No! ¡Ahí va! ¡No! 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 ¡Qué emoción! ¡No! ¡No! ¡Ahora! Chichichibombón, Puerto Rico Chichichibombón, La República Chichichibombón, México Chichichibombón, México Chichichibombón, Venezuela Chichichibombón, Venezuela Chichichibombón, Colombia Chichichibombón, La Vida Dani Flo From Mexico, Mami Música DJ Chino Cosmany García Viral La papi, papi, papi Muy bueno, el video fue genial El animador es muy bueno Yo pregunto ¿En dónde pondrán estas canciones? En el boliche ¿Suenan allá en la ¿Discoteca? Siendo muy sincera, ¿sabes dónde puede ir tranquilamente una clase de Zumba? Sí Literalmente en muy clase de Zumba Es verdad ¿Dónde la pudiera poner? En un bar no, en un boliche no ¿Dónde se la escuchará? Pero en la clase de Zumba encima te molesta la risa Está muy bueno O al menos que sea más En la parte de salsa al choque Es más para un antro más de Centroamérica Ajá, sí O no, los colombianos a full bailan El salsa al choque ¡Ay, Dios! Antro, le dicen Antro Para el antro Bueno, señores, hasta acá entonces esta reacción Vamos a proceder a la que sigue Porque se viene el especial de Colorado Hoy